Cuando tú eres parte del reino Y sabes que este reino es un reino eterno Que este reino es el reino de Dios Que está diseñado para durar para siempre Y traerte el gozo eterno más profundo Y más duradero que alguien se podría imaginar Que más satisfacción les va a traer Cuando tú eres parte de eso Y lo crees Vas a querer Vas a querer que otros Entren a este reino contigo Es una invitación al reino A ver, tú estás en ese reino Es el reino de tinieblas Es el reino donde domina Satanás Es el reino de las cosas temporales Es de las cosas que pasarán No quieres estar aquí En este reino En donde las cosas son permanentes En donde las cosas son eternas En donde vives y conoces a tu creador Aquí hizo el universo Y todo lo que hay en él No quieres ser parte de eso O sea, es decir Hay una pasión dentro de nosotros De que la gente sea parte De lo que nosotros estamos experimentando Que ellos también Vivan vidas libres de afán Y con paz Y confiados en que tienen un padre Que se ocupa de ellos Ese tipo de vida No tiene precio Y ustedes saben Lo saben No quieren Que su familia Sus amigos Conozcan Lo que significa Conocer a Cristo Entonces Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Significa que también Se convierte en una prioridad En tu vida Invitar a otros A ser parte De lo que significa Ser perdonado Y reconciliado Con Dios A través de Jesucristo De lo que significa La paz De creer En cada una de las promesas Que hay en este libro O sea Tú puedes decirle a alguien Con toda confianza Decirle Lee las promesas Que hay aquí No quieres que estas promesas Sean para ti No quieres ser parte De lo que este libro Está diciendo Acerca de los hijos de Dios Esto es para los hijos de Dios Lo que estamos leyendo Y estudiando En el sermón del monte Es Para aquellos Que han sido Reconciliados con Dios Aquellos cuyos pecados Han sido perdonados No para nadie más Entonces A nuestro alrededor Hay tanta gente Que no sabe eso Que no conoce El gran privilegio Y la gran bendición Que es conocer a Dios Y el anhelo De nuestro corazón Se convierte En proclamar El reino de Dios Porque amas a la gente Si no las amas Y no te importan No les digas nada Pero si las amas Vas a querer Que sean parte de esto Vas a querer Que conozcan Lo que significa Este tipo de esperanza En sus vidas El reino de Dios